¿Quiere recibir un complemento si usted es presidente? Bueno, lo primero que estamos haciendo es reformar también la formación de la gente que está en el paro. Actualmente hay un monopolio de sindicatos y patronal en la formación. Yo creo que está bien que los sindicatos y patronal ofrezcan cursos de formación, pero queremos un modelo como el holandés, donde también los ciudadanos tengan disponible un dinero para poder formarse y recapacitarse en otros ámbitos, estudiar idiomas, en un sistema mucho más flexible donde el ciudadano que está en el paro pueda volver a reenfocar su vida laboral. Eso hoy está monopolizado, insisto, por sindicatos y patronal. Básicamente está bien que lo sigan haciendo y que compitan, pero tiene que haber otras opciones. Eso me parece fundamental. Y luego, lógicamente... Eso es dar un cheque a cada una de las personas que quiera formarse, proponen ustedes en concreto para los parados de larga duración, un cheque que esa persona puede utilizar como consideren su formación. ¿Cómo se va a controlar, dado que con los cursos de formación hemos tenido un montón de lío? Tendrá que haber escuelas homologadas para dar esos cursos. Si no se hace el 80%, me parece que hablo de memoria, creo que el 80% de esos cursos no cobrará. Es decir, la persona tiene que acreditar que ha realizado efectivamente en esas escuelas esos cursos, que es precisamente lo que no ha pasado, efectivamente, con algunas corruptelas, que no hay que generalizar, pero es verdad que ha habido corrupción en los cursos de formación vinculados a algunos sindicatos o empresas. ¿Cuánto es esta medida? ¿Los cheques lo tienen calculado? Bueno, de hecho lo que queremos coger es el monopolio, es decir, no queremos incrementar lo que hoy tenemos. Queremos de esa parte que recibe solo sindicatos y patronal, una parte de esa formación que vaya a la formación directamente de empleo de los trabajadores. Es decir, no se trata de incrementar la cesta ni el coste, sino liberalizar para que puedan competir con esos cursos de formación. 7.800 millones le doy aquí, que tengo que sumar a los anteriores, entiendo, ¿no? No, no. 7.800 millones, ¿no? No, no. ¿Ese es el coste del cheque? No, no, ese es el coste de la media anterior. No, yo digo, esta es otra medida que no tienen cuantificada. No, es que no es que no la tengamos cuantificada, es que no hay incremento. Es decir, lo que hoy recibe patronal y sindicatos, una parte de eso queremos que sea disponible. No sería complementaria. Exacto. Mientras se forman, ¿de qué comen todos estos parados? Bueno, claro, tendrán que comer, pues de momento, un paro de larga duración de 420 y tantos euros, que es una miseria, pero es algo. Hay un PIRMI también, que existe en muchas comunidades autónomas para poder pagar a gente que está en exclusión social. Tenemos además también el complemento salarial, como le decía, para gente que entra un mes, dos o tres a trabajar y puede recibir ese complemento. Es decir, nosotros no podemos prometer rentas a todo el mundo, trabaje o no trabaje, por igual, y que tengan un coste de 115.000 millones de euros, que es lo que proponía Podemos. No podemos porque no se puede pagar, básicamente. Entonces, nos parece que entre el PIRMI, la renta de larga duración del paro, ese tipo de formación disponible a los parados, junto al complemento salarial, las rentas más bajas, por lo menos, que han perdido mucho poder adquisitivo, por lo menos, no digo que vayan a vivir muy bien, pero por lo menos tendrán mejores ingresos que los que tienen hoy. Espero que casi todas las mías están enfocadas para... Gracias.